Bienvenidos y bienvenidas a este acto tan especial que tenemos hoy, que hemos organizado desde el Partido Comunista del Pueblo Andaluz, Nación Andaluza y Asunidad Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras. La verdad es que estamos muy contentos y muy contentas de tener aquí a los compañeros de Venezuela, que además son un ejemplo de resistencia totalmente para nosotros y para nosotras. Y bueno, el avance de la revolución bolivariana para Andalucía como para el resto de pueblos oprimidos del mundo, como sabéis, es importantísimo. Y bueno, estamos muy contentos, reitero esto, porque la verdad es que cuando Oaxaca me lo dijo, cuando Oaxaca y Pepe me lo hicieron, consideramos que es importantísimo que estés aquí. De verdad que sois un ejemplo para nosotros y para nosotras, ante los constantes intentos de golpe de Estado, tanto como sabéis en el gobierno de Chávez, ahora con el gobierno de Maduro, constantes intentos constantes intentos de boicot, de procesos revolucionarios, presidentes que se autoproclaman, ultraderechistas, estos fascistas, ¿no? Que además le da asilo político el gobierno de España, que es una vergüenza y bueno, pues todo eso reitero la alegría que sentimos y que me parece que compartimos todo y tal, que estamos aquí y sin más fuera, pues bienvenido y os paso la palabra. Vale, muchas gracias. Bueno, esas palabras lejos de, digamos, de complacernos nos comprometen, ¿no? Es un compromiso, la palabra compromete, ¿no? Bueno, y bueno, sí, nosotros venimos de la República Bolivariana de Venezuela, al norte del sur del continente americano y venimos aquí a hablar un poco de nuestra democracia, una democracia asediada, una democracia sancionada, una democracia vilipendiada, una democracia imperfecta, claro que sí, pero una democracia que estamos construyendo con nuestras propias manos y con nuestros propios esfuerzos, ¿sí? Y nos interesa mucho nosotros hablar de nuestra democracia porque somos justamente nosotros, el proyecto comunal, el proyecto de la comuna venezolana, es una de las cualidades fundamentales de la democracia venezolana. Aunque en estas tierras solo se hable del 28 de julio y de las recientes elecciones presidenciales que sin duda alguna tienen un impacto, tienen una trascendencia, pero lo que cuestionamos nosotros como pueblo venezolano de ese tratamiento que se le da a las elecciones presidenciales, por ejemplo el 28 de julio, es que vetan, omiten e invisibilizan miles de procesos de consulta y de organización popular que hay en Venezuela. Y terminamos nosotros invisibles, como que si el conflicto en Venezuela se redujera solo a eso y como que si se omitiese la lucha que millones de personas llevan adelante en el pueblo venezolano. Y nosotros preocupados por eso también hemos venido a explicar y a narrar de qué va nuestra lucha, ¿sí? De qué va la lucha de la comuna venezolana, por qué tiene importancia y por qué nosotros hoy somos parte de ese proyecto y venimos a hablar y a compartir con ustedes, con los compañeros del sindicato andaluz de trabajadores que nos han recibido tan calurosamente. Aprovecho aquí a saludar al compañero Oscar, compañero Pepe que estuvo ayer con nosotros todo el día. Estuvimos conociendo la experiencia de Almería. Impactante, pues uno lo ve solo en fotografías, en mapas, pero cuando se enfrenta con la cruda realidad es chocante, pues es desafiante lo que está ocurriendo allá. Y que ustedes estén haciendo trabajo político en ese lugar habla muy bien de la organización en la que ustedes forman parte. Realmente nos parece que ahí está el núcleo de las contradicciones del Estado español, ¿no? Ahí están los más altos niveles de explotación, de miseria, de pobreza, pues. Y ahí es donde un revolucionario tiene que estar y debe estar organizando al pueblo y construyendo organización política y elevando la conciencia del pueblo. Eso hemos aprendido en Venezuela nosotros, pues. Y nosotros somos un proyecto que ha crecido a partir justamente de la interpretación de la lucha de clases venezolanas y de, por supuesto, una dirigencia política que en su momento supo interpretar lo que ocurría y cuál era el devenir del proyecto bolivariano. Para nosotros hablar de nuestra organización, nosotros somos de la Unión Comunera, ¿sí? Es una organización que agrupa comunas y consejos comunales en Venezuela. Pero, por supuesto, antes de hablar de nuestra organización tenemos que hablar de qué son las comunas. Pero antes de hablar de las comunas hay que hablar de qué son los consejos comunales. Pero antes de hablar de los consejos comunales, yo creo que es importante hablar de cómo ha sido el proceso de construcción del poder popular en Venezuela. Y cuál ha sido el tratamiento y la lectura que le ha dado la revolución bolivariana al poder popular en Venezuela. Y nos tenemos que ir un poco a viajar un poco en la historia. Tenemos que viajar un poco en la historia. Nosotros siempre nos interesa buscar las raíces históricas del proyecto y el proceso del cual formamos parte, ¿no? Porque allí uno analiza y puede entender mejor, y sobre todo para ustedes, que quizás algunos conozcan un poco más del proyecto venezolano, pero nos interesa a nosotros profundizar en las raíces históricas y políticas de nuestro proceso, ¿sí? Porque es un devenir histórico y tiene un proceso de desarrollo, de desarrollo a lo largo de la historia. Y nos tenemos que ir a la década de los 80 para no irnos tan lejos, ¿no? Puedecemos irnos, nosotros siempre estamos tentados a irnos allá en 1830, cuando cayó la Gran Colombia y muere el libertador Simón Bolívar. O quizás también nos tenta un poco irnos a la guerra de federación, a partir de la década del 60, del siglo XIX, que además nos conecta mucho, que es una de las raíces históricas del proyecto bolivariano, porque allí se dio una lucha por tierra y hombres libres. Sí, ahí Ezequiel Zamora se enarboló como un líder que intentó reivindicar la lucha por la tierra en un momento donde los generales de la independencia habían traicionado la causa de la independencia y terminaron convertidos en grandes terratenientes. Entonces, bueno, por una charla tan breve, pudiésemos empezar quizás en 1899 cuando llegó Cipriano Castro con la Revolución Restauradora en Venezuela, ¿no? Que fue un punto de quiebre también, un punto de quiebre. Y que inició además un ejercicio de control soberano sobre los recursos del subsuelo. Pero ya Cipriano Castro veía la importancia y la trascendencia del petróleo venezolano, principios del siglo XX. No todavía, o sea, ya teníamos varias transnacionales petroleras encima, pero todavía no éramos conscientes de la magnitud, de la magnitud económica, pero también a lo largo de la historia lo que ha representado el petróleo para nosotros. Pero tampoco nos vamos a ir a la época de quizás de Isaias Medina Angarita, que fue el primero que promulgó una ley de hidrocarburos y que le, digamos, le provocó un golpe de Estado, porque en Venezuela hemos tenido varios golpes de Estado y todos los golpes de Estado en Venezuela huelen a petróleo, huelen a petróleo. El de Cipriano Castro, desde el que les hablaba en 1899, llegó Cipriano hasta 1908. En 1908, su propio compadre Juan Vicente Gómez, que luego gobernó Venezuela durante 17 años de forma dictatorial, le propinó un golpe de Estado como consecuencia de unas negociaciones previas con los Estados Unidos para garantizarle el control de los recursos petroleros venezolanos. Un golpe de Estado. Isaias Medina Angarita en el año 45 también sufrió un golpe de Estado. Y en el año 48, el escritor famoso Rómulo Gallego sufrió otro golpe de Estado. Es decir, eso en Venezuela, para poder entender la historia venezolana, hay que entender la historia del petróleo, hay que entender las implicaciones y la relación con el petróleo. Es absolutamente necesario. No se puede entender Venezuela sin entender qué pasó con el petróleo. Por lo menos la Venezuela del siglo XX. La Venezuela del siglo XX. Pero por eso digo, vamos a ubicarnos en los años 80. ¿Qué pasó en los años 80? ¿Qué pasaba en los años 80 en Venezuela? ¿Qué pasaba? Había, digamos, Venezuela se caracterizó por un bipartidismo que arrancó desde los años 60. Dos partidos, Acción Democrática y COPEI. Los socialcristianos y los socialdemócratas venezolanos intercambiaban, se intercambiaban las cuotas de poder en Venezuela. ¿Sí? Eran los que gobernaban de alguna forma y entre ellos había también una suerte de conexión profunda y negociación con las grandes corporaciones transnacionales. Nosotros hablamos en Venezuela del Pacto de Punto Fijo. Quizás ustedes habrán escuchado sobre el Pacto de Punto Fijo. Fue un pacto que se suscribió entre estos dos partidos fundamentalmente en el año 58, pero que ya venía previamente amarrado con Rockefeller y con la Standard Oil, con las transnacionales petroleras. Pero ese pacto garantizó la gobernabilidad por 40 años exactamente. 40 años. Se intercambiaban los gobiernos, los gobiernos de turno, el bipartidismo, la alternabilidad de poder, que garantiza siempre la democracia burguesa. Y estos dos partidos poco a poco fueron sembrando un conjunto de contradicciones que empezaron a explotar en la década de los 80. Entonces ya en la década de los 80 nosotros nos encontramos, empezando la década de los 80, ya empezamos a ver la crisis de acumulación capitalista en Venezuela, pero también la crisis de representatividad del Estado. Es decir, vimos una crisis, el inicio de una crisis económica y el inicio de una crisis política. El rentismo petrolero empezó a hacer agua, pero también el Estado venezolano que heredamos de tiempos de Juan Vicente Gómez, el mismo que tumbó a Cipriano Castro en 1908. Entonces en los años 80 empezaron estos dos procesos ya a y a representar dificultades, ya manifestarse en forma explícita en el pueblo venezolano. La crisis en la deuda arrancó, empezó a caer el Producto Interno Bruto, la pobreza empezó a crecer, el desempleo empezó a crecer, la inflación reapareció luego de 20 años de estabilidad cambiaria. Es decir, empezaron a aparecer una serie de elementos que lograron ya aparecer con mucha fuerza, manifestarse con mucha fuerza, sobre todo a finales de la década de los 80. Y es que en el año 88, digamos en diciembre del año 88, gana como presidente un señor llamado Carlos Andrés Pérez, que ya había sido presidente anteriormente en Venezuela y que había sido como el presidente de la bonanza, porque justamente su periodo presidencial coincidió con la crisis de los precios del petróleo, con el bloqueo este que hubo con la guerra en el Medio Oriente, hubo una guerra, y en el 73 fue la guerra. Eso produjo un subidón de los precios del petróleo y Venezuela aprovechó ese subidón a partir de la guerra del Yom Kippur, fue el nombre de la guerra, aprovechó ese subidón y Carlos Andrés fue quien capitalizó eso entre el año 74 y el año 78. Entonces Carlos Andrés venía con la fama de que había sido el presidente de, digamos, de la bonanza y la gente esperaba que en el año 88, luego de esta década de crisis, Carlos Andrés recuperase la bonanza petrolera y la bonanza económica venezolana. Pero cuando llega Carlos Andrés, Carlos Andrés se encuentra con una crisis ya consolidada y Carlos Andrés había ganado esas elecciones con la promesa de que no iba a ir al Fondo Monetario Internacional. Esa era la gran promesa. Y sin embargo, a los dos meses de haber sido electo, Carlos Andrés Pérez termina yendo al Fondo Monetario Internacional. Y bueno, hace la solicitud de préstamo y por supuesto el Fondo Monetario inmediatamente le expone las condiciones convertidas en una medida, en un paquete de medidas económicas que se aplicó en Venezuela los primeros días del año 89 y que muy pronto la gente sintió sobre sus hombros el peso de la crisis y estalló una estampida, un estallido social el 27 y 28 de febrero del año 89, que es lo que conocemos como el Caracaso. El Caracaso fue una respuesta muy espontánea a la crisis que se venía acumulando en los años 80 en Venezuela y que obligó al gobierno de Carlos Andrés a firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y por supuesto el pueblo empezó a sentir el aumento del costo de la vida, el costo del transporte público y previamente ya Carlos Andrés había pactado privatizaciones, había pactado liberaciones cambiares, liberaciones de precios, congelación del salario, precarización general y por supuesto el pueblo sintió ya que ese día no podía más, salió a la calle y no había dirección política. 27 y 28 de febrero en Venezuela, Caracaso no hubo dirección política que acompañara a ese pueblo, pero ese pueblo sí supo la fuerza que tenía en sus manos y se dio cuenta de la posibilidad y además de que podía ya generar situaciones que generasen, que contribuyesen a un cambio social. El problema es que el pueblo ese día salió derrotado, salimos derrotados el 27 y 28 de febrero de 1989, 3.000 muertos, 3.000 muertos y bueno, se aplicó el paquete de medidas, terminó aplicándose el paquete de medidas, nos derrotó. Carlos Andrés Pérez y la socialdemocracia y el bipartidismo venezolano nos derrotó, pero quedó, digamos lesionado, quedó un quiebre y el pueblo quedó con el sabor de que eso podía volver a ocurrir. sin embargo, en otro en otro espacio, en otro lugar, en la Fuerza Armada Nacional se venía organizando silenciosamente movimiento, pues, movimiento que ya venía interpretando la crisis del modelo acumulación y la crisis del Estado, ya se venía, se venía palpando, y el comandante Chávez del año 82 inició un proceso de organización de un movimiento a lo interno de la Fuerza Armada Nacional, el famoso MBR 200, Movimiento Bolivariano y Revolucionario 200, desde el año 82 y no fue sino hasta el año 92 donde el comandante Chávez pudo protagonizar una rebelión militar para tomar el poder político en Venezuela y tratar de generar los cambios necesarios, pues. El tema es que ese 4 de febrero de 1992 esa rebelión, esa organización político-militar que organizó el comandante Chávez salió, pero no logró la conexión necesaria con el pueblo. Las masas no lograron acompañar ese movimiento y esa insurrección militar y finalmente terminan derrotados militarmente, tomando en cuenta otra serie de cosas que ocurrieron, delaciones, hubo delaciones de parte de altos oficiales que acompañaron la rebelión y que eran parte del movimiento, ¿no? Perdón. Lo cierto es que salió el comandante Chávez con esta vanguardia militar a tratar de darle salida a la crisis venezolana. Fueron derrotados militarmente, pero hubo algunos comandantes de algunas ciudades que lograron tomar control de las ciudades y el gobierno necesitaba, estaba urgido de que esos comandantes se rindieran porque eso significaba una guerra que no se sabía hasta dónde podía llegar y para ello necesitaban que el comandante Chávez, que el comandante Chávez orientara la rendición a estos comandantes. El comandante Chávez en vista de la situación un poco embarazosa en la que ve al gobierno les plantea una locución pública televisiva y empieza una negociación con el comandante Chávez. El comandante Chávez ya había sido capturado. Entonces el comandante logra una transmisión de vía televisión en vivo para todo el país con el propósito de que el resto de los comandantes se rindieran. Y al comandante le fue suficiente un minuto. El comandante necesitaba un minuto de transmisión televisiva en vivo y directo. Un minuto. En ese minuto el comandante logró una victoria política. Tras una derrota militar logró una victoria política. O sea, logró ponerle cara a la rebelión pero logró ponerle también proyecto al pueblo. ¿Por qué razón? Bueno, dos cosas son fundamentales en esa locución del comandante Chávez. Porque es que, a ver, es una curiosidad cómo es posible que un tipo en un minuto logró lo que logró, ¿no? O sea, logró ponerle al pueblo venezolano una esperanza por delante, ¿no? Entonces, claro, lo primero fue que fue capaz de asumir responsabilidad por lo ocurrido. Ningún político en Venezuela tenía fama de asumir responsabilidad frente a cualquier error o cualquier situación sobrevenida de esa naturaleza. No había cultura de asumir responsabilidad en Venezuela. Y de repente aparece un tipo desconocido para todo el mundo que es capaz de asumir la responsabilidad por lo ocurrido. O sea, primera certeza, primer acierto del comandante Chávez. El hombre logra asumir responsabilidad. Ya la gente lo ve y dice, este tipo es distinto, ¿no? En un país donde nadie asume responsabilidad frente a nada. Segundo, el comandante dice, los objetivos definidos no fueron alcanzados por ahora. Entonces, sin querer, pues. O sea, Chávez confiesa que eso no fue un discurso premeditado. Sencillamente él estaba de alguna forma respondiendo a la coyuntura dificilísima que es la rendición pública. Imagínense eso. Rendirse públicamente, pues. O sea, es demasiado difícil eso. En términos humanos, pues. Y el hombre es capaz de decir eso y cuando dice por ahora, la gente interpreta inmediatamente y dice, ah, es que esto continuará. Es que esto continuará. O sea, fue como una especie de inteligencia colectiva que interpretó al tipo. Es impresionante. Son cosas del realismo mágico latinoamericano. Cosas difíciles de explicar. Lo cierto es que Chávez va a la cárcel Chávez va a la cárcel y la cárcel le sirvió a Chávez para dos cosas fundamentalmente. Una, para estudiar mucho, 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 mucho. Chávez era un tipo muy estudioso, ¿sí? Muy estudioso de la historia, de la filosofía, de la economía, de la sociología. Un tipo que sabía mucho de la historia de Venezuela. Un tipo que sabía mucho de Bolívar. Mucho de Bolívar. Un tipo que entendía que en Venezuela no era posible hacer una revolución sin Bolívar. En Venezuela la cultura política nuestra pasa por hacer referencia permanente y como fuente de inspiración tomar a Simón Bolívar. Entonces, es un elemento fundamental y lo otro para lo que le sirvió la prisión a Chávez fue para escribir, para hacer programa político. Chávez se caracterizó a lo largo de toda su vida política por siempre construir programa político, ruta, orientación, orientación política. Entonces, en ese afán del comandante de escribir programa, escribió un folleto, un cuadrillo como las primeras líneas programáticas del movimiento que luego se llamó el libro azul, el libro azul de Chávez. Es un libro interesante, son las primeras reflexiones políticas de Chávez de largo aliento que logra sistematizar en prisión. En ese cuaderno, en ese libro, el comandante Chávez habla por primera vez de una categoría que para nosotros es fundamental. Para nosotros como comuneros, nosotros nos hacemos llamar comuneros en Venezuela, para el proyecto comunal venezolano, esa experiencia, esa categoría que define el comandante Chávez en ese librillo es innegociable, que es el tema de la democracia participativa y protagónica. Y tiene esos dos elementos, lo participativo y lo protagónico. Y lo segundo es una creación del comandante Chávez, lo protagónico, porque lo participativo ya se respiraba en el aire. Como había una crisis del Estado, los propios reformistas venezolanos, los partidos más reformistas venezolanos, intentaban oxigenar el Estado y las contradicciones del Estado con ampliar un poquito la participación al pueblo para reducir las tensiones, una especie de válvula para reducir las tensiones sociales. Pero el comandante Chávez dice, ok, sí, necesitamos que el pueblo participe de la política, pero además que se haga protagonista de la política. Distinto. O sea, le da una condición revolucionaria a la expresión, le da una vuelta y eso se convierte para nosotros en una premisa fundamental. Es una premisa para nosotros democracia participativa y protagónica. Es decir, nosotros, luego de que el comandante Chávez salió de la cárcel, inició un gran proceso de construcción de movimiento, porque se fue por todo el país, se fue a visitar todo el país, los pueblos más pobres de Venezuela, una gira de 100 días y se fue a tratar de construir movimiento y el movimiento era fundamentalmente para ir por la toma del poder político en Venezuela, por la toma del poder político. Es decir, el comandante Chávez dijo, bueno, yo no voy a salir de prisión a negociar con las élites, con la dirigencia, yo voy a salir de prisión a construir fuerza popular para ir por la toma del poder político en Venezuela. y eso hizo y a lo largo de todo ese periodo, saliendo Chávez de la cárcel en el año 94, Chávez entró de la cárcel en el año 92, en el año 94 logra salir un 26 de marzo, en el año 94 sale Chávez de la cárcel, inicia ese proceso de acumulación de fuerza, llega un punto donde se define, bueno, vamos a tomar el poder, sí o no, sí, todo el mundo quiere tomar el poder, el problema era cómo, entonces por supuesto estaba la ruta que planteaba la ruta insurreccional y estaba el movimiento que planteaba la ruta electoral y en ese momento el comandante Chávez logra hacer una consulta nacional del movimiento y luego de análisis y de discusiones profundas terminan asumiendo la ruta electoral y Chávez logra la presidencia de Venezuela en diciembre, el 6 de diciembre de 1998 ese día el propio comandante Chávez frente al pueblo venezolano jura y pone su mano derecha y levanta su mano izquierda jura sobre la antigua constitución la constitución del año 61 y se jura por esa moribunda constitución dice jura por la moribunda constitución porque el proyecto inmediatamente de Chávez era convocar a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución pero que además esa nueva constitución no podía ser redactada como las viejas constituciones que terminan las élites los cogollos terminan siendo los que redactan el libro esa nueva constitución tenía que ser fruto del debate y de la participación amplia del pueblo venezolano entonces llama una asamblea constituyente la somete a consulta logra convocar a constituyentistas se abre un proceso de debate público durante todo el año y a finales de año tenemos una nueva constitución la constitución de la república bolivariana venezuela incluso renombramos a la república y dijimos estamos fundando la quinta república y la quinta república la fundamos con una nueva constitución y es una nueva constitución construida por la gente y cuando ustedes ven recuerdan no sé algunos si alguno ha visitado venezuela no sé si alguno conoce aquí venezuela no nadie la compañera en que año estuvo por allá yo conozco venezuela yo conozco caracas a chave creo que íbamos en aquella ocasión que teníamos una asociación así mira Oscar estuvo en venezuela también en el peor momento tuvo Oscar pero usted tuvo la dicha de ver a Chávez sí en el balcón cuando ganó las elecciones no recuerdo pues yo fui en el 2006 a una jornada de la mujer y luego fui otro año y yo había elecciones en el 2007 o 32 elecciones había pero en el año ese que había elecciones y estuvimos debajo del barco cuando se celebró la victoria mira interesante ¿no? si fue en 2006 en 2006 era el punto máximo de efervescencia nuestro yo te he hecho un cuento en 2006 pero bueno lo cierto es que todo el mundo en Venezuela con su constitución en el bolsillo nosotros imprimimos un librillo una versión de bolsillo de la constitución de la república bolivariana de Venezuela y se convirtió en el libro para repolitizarnos como pueblo nosotros nos politizamos en Venezuela con la constitución pues aprendimos qué era el estado qué era el gobierno cuáles eran los cinco poderes cuáles eran nuestros derechos como pueblo ¿sí? o sea ese fue el libro de consulta permanente y necesaria para todos nosotros nos servía para ganar debates políticos claro que sí mire la constitución dice en el artículo tal discutíamos con la constitución en mano pues nos servía también para pelear derechos pues es decir nos íbamos a tomar una institución y sacábamos la constitución el artículo tal el artículo 70 nos reconoce a nosotros como forma organizativa y por lo tanto ustedes tienen que escucharnos a nosotros y obligábamos a ministros a viceministros a autoridades a fiscales a jueces a que escucharan a la gente pues o sea es un proceso dinámico el proceso de la democracia bolivariana pues no exento de contradicciones no exento de contradicciones ahorita en un rato podemos hablar de las contradicciones también porque no nos no nos acompleja hablar de las contradicciones nuestras pues pero con ese proceso constituyente nosotros descubrimos que los logros y el método chavista de construcción de la política era a través de la participación del pueblo y que si nosotros debíamos diseñar una política era siempre con la gente siempre y yo creo que eso es una de las claves de la de los aprendizajes del chavismo pues en la práctica aprendimos eso pues o sea nosotros descubrimos que la gente se apropió de esa constitución y la quería y la defendía a muerte porque la gente la construyó entonces a partir de ahí nosotros identificamos que para poder alcanzar las conquistas sociales que durante todos los años del periodo previo del bipartidismo venezolano se le había negado al pueblo si había que hacer un gran esfuerzo del estado para resolver los recursos y para buscar las vías de de compensar la crisis social venezolana pero tenía que ser con la participación de la gente eso es un principio mediado siempre por la organización del pueblo entonces si nosotros arrancamos ensayando mil formas organizativas nos decían bueno ustedes quieren agua si bueno tienen que organizarse en un comité de aguas en su barrio y formamos comités de agua ustedes quieren tierra si bueno organizarse en un comité de tierra ustedes quieren vivienda si bueno organizarse en un comité de vivienda y así empezamos a inventar formas organizativas o sea era ensayo y error o inventamos erramos decía el maestro del libertador Simón Bolívar y eso fue el principio el origen de la construcción de poder popular en Venezuela un ejercicio de ensayo y error por supuesto había una tradición de algunas luchas organización sindical organización campesina organización estudiantil que de alguna forma también había escuela allí pero mucha de la forma organizativa que ensayó la revolución bolivariana fue inventada para resolver una situación concreta pues y así empezamos nosotros pues a ensayar y en ese ensayo y error pum golpe de estado golpe de estado 11 y 12 de abril de 2002 nos dan un golpe de estado ¿por qué le dan un golpe de estado a la revolución bolivariana el 11 y 12 de abril de 2002? bueno porque Chávez había aprobado vía vía habilitante había aprobado una serie de leyes que empezaron a digamos de alguna forma a vulnerar los intereses del capitalismo y la burguesía venezolana fundamentalmente fueron 49 leyes que Chávez aprobó por la vía habilitante el habilitante un poder que le daba a la asamblea nacional a Chávez para redactar leyes porque era momento de acelerar de acelerar la transformación del estado y necesitábamos contar con unos instrumentos jurídicos que nos acompañaran en la lucha porque ya la lucha de clases necesitábamos algunas herramientas para poder defendernos entonces Chávez las dos leyes así más problemáticas fue la ley de tierras y la ley de de hidrocarburos esas fueron las dos leyes problemáticas nos metíamos con el latifundio y nos metíamos con las transnacionales petroleras nada más y nada menos entonces por supuesto eso nos costó un golpe de estado el 11 y 12 de abril del año 2002 pero el 13 de abril el 13 de abril nosotros logramos logramos en una alianza de dirección política revolucionaria de pueblo organizado y de fuerza armada logramos recuperar el poder el gobierno en Venezuela y logramos además rescatar a Chávez que estaba secuestrado pero eso fue un esfuerzo digamos que el pueblo que no encontró dirección en el año 89 y la dirección que no encontró el pueblo en el año 92 ya en el año 2002 ya se encontró pues y cuando descubrimos el poder de eso dijimos yo creo que podemos lograr muchas cosas más como pueblo dijimos podemos lograr muchas más cosas y arrancó por supuesto inmediatamente nos dieron otro golpe golpe petrolero en el año 2002 diciembre del año 2002 otro golpe petrolero nos paralizaron la industria petrolera pero eso nos permitió además retomar control y avanzar en un proceso de nacionalización de la industria petrolera porque esa es otra otra de las enseñanzas nuestras del proceso bolivariano uno es siempre toda conquista toda conquista social tiene que estar mediada por la organización del pueblo el pueblo tiene que estar vinculado a la lucha por la conquista de esa reivindicación social eso es garantía de defensa y de desarrollo de la conciencia de politización del pueblo y segundo la revolución a marcha con el la revolución avanza con el látigo de la contrarrevolución nosotros cada latigazo contrarrevolucionario lo aprovechamos para avanzar y para profundizar ese es ustedes más o menos si uno pudiese periodizar la revolución bolivariana se dará cuenta que los momentos de profundización está precedido de un momento de ataque y de violencia reaccionaria contrarrevolucionaria y eso lo supimos aprovechar nosotros también y gracias a ese golpe petrolero del año de diciembre de 2002 y de enero 2003 enero febrero 2003 nosotros logramos avanzar en la recuperación de la industria petrolera fundamental para poder contar con los recursos necesarios para cumplir con el pueblo Chávez siempre se preguntaba de dónde vamos a sacar los recursos para poder cumplir con la deuda social acumulada era gigantesca estamos hablando de un 80% de pobreza general compañero estamos hablando de 39% de pobreza extrema estamos hablando de que había 14% de personas viviendo en la calle estamos hablando de 3 millones de personas analfabetas eso era parte de la deuda acumulada y Chávez decía cómo vamos a honrar al pueblo de dónde vamos a sacar los reales los reales la plata la sacamos de la industria petrolera y eso fue una lucha a muerte porque estábamos luchando contra las transnacionales petroleras y logramos logramos avanzar en el proceso de nacionalización y nosotros como pueblo seguimos ensayando formas organizativas hasta que identificamos este que llamamos consejo comunal que dijimos mira tenemos una forma territorial que además aglutina las distintas formas de lucha sectorial es decir la lucha por la vivienda la lucha por la tierra la lucha por el agua la lucha por la electricidad pues podemos concretarla en un territorio y desde ahí podemos empezar ya a darle sentido de autogobierno a las demandas del pueblo de una comunidad determinada y empezamos a ensayar y de repente construimos una ley y con esa ley pudimos crear unos fondos el comandante Chávez logró crear unos fondos y decía bueno vamos a tratar de transferir poder recursos a estos consejos comunales y se creó unos fondos y se creó una ley y se creó un mecanismo para proteger a los consejos comunales y los consejos comunales empezaron a multiplicarse por miles en Venezuela y empezamos a darnos cuenta que como pueblo podíamos gobernar o sea la revolución bolivariana nos dio a nosotros las condiciones para darnos cuenta que como pueblo podíamos gobernar porque siempre habíamos sido gobernados y siempre habíamos sido subordinados y nuestra democracia en ese momento era sencillamente ir a votar pero de repente descubrimos que el voto en la democracia nuestra era apenas el requisito mínimo es decir que de en adelante teníamos todo un mundo por construir y empezamos con los consejos comunales a hacer viviendas administrar recursos a gestionar territorios a resolver problemas vecinales a darnos cuenta que podíamos organizarnos que podíamos organizar una asamblea que podíamos llevar una minuta un acta que podíamos pedir recursos al Estado que podíamos tomar una institución que podíamos hacer una huelga en la calle es decir un montón de cosas empezamos a reconocer nosotros como fuerza nacional además pero en el camino nos dimos cuenta que esa forma consejo comunal que es básicamente una asamblea de una comunidad que se agrupa y escoge delegados al consejo comunal ¿sí? y define además las líneas de su plan de desarrollo comunal todo consejo comunal debe tener un plan de desarrollo es otra cosa que aprendimos a hacer en Venezuela a planificar a planificar no solamente a planificar desde el esquema tradicional ¿no? normativamente sino a planificar de forma participativa ¿no? es decir logrando máxima participación de la gente nosotros en los consejos comunales aprendimos eso y logramos nombrar delegados a nuestro consejo comunal que es nuestra estructura base de organización comunal en Venezuela el consejo comunal pero los problemas en el camino se fueron complicando complejizando y nos dimos cuenta que necesitamos que ya la forma consejo comunal era insuficiente para resolver nuestros problemas cotidianos y decidimos digamos eso es digamos una una lección de la práctica política y social nuestra nos dimos cuenta que hacía falta una estancia superior de organización ¿por qué? porque de repente nos dimos cuenta que varios consejos comunales de una misma comunidad tenían el mismo problema con el río o tenían el mismo problema con la vialidad o tenían el mismo problema con la juventud o tenían el mismo problema con la cultura y entonces dijimos bueno pero podemos más bien agrupar distintos consejos comunales en una estancia superior y así nace la comuna la comuna es una instancia superior de agregación se agregan varios consejos comunales de una forma superior que es la comuna y empezamos a darnos cuenta que podíamos administrar recursos más amplios que podíamos tener poder en territorio más amplio de que podíamos conectar ya distintos procesos sociales y además de que podíamos administrar medios de producción empezamos a darnos cuenta que podíamos administrar medios de producción es decir que además que podíamos autogobernarnos podíamos también autoadministrar nuestros propios medios de producción que siempre habíamos sido fuerza de trabajo pues y que nunca había estado en nuestras manos la posibilidad de dirigir un medio de producción y ahora con la comuna lo teníamos y empezamos a tomar tierra y empezamos a tomar galpones silos fábricas medios de transporte pero también empezamos a disputarle al estado y también contando con la con la aprobación y con el acompañamiento del comandante Chávez que empezó a generar y a distribuir recursos para construir ese poder ese poder desde abajo entonces para nosotros el proyecto comunal venezolano es como una especie de escuela de gobierno nosotros empezamos esa escuela de gobierno en el consejo comunal que fue como nuestra primaria cuando la primaria cuando nos graduamos de primaria dijimos bueno vamos a la secundaria de la escuela de gobierno en Venezuela y dijimos vamos a la comuna y empezamos a construir comunas y cuando sentimos que ya los problemas empezaron a complejizarse aún más y que nuestra vocación política nuestra maduración como pueblo empezó a avanzar dijimos hace falta construir otra instancia superior de gobierno y empezamos a pensar en ciudades comunales y empezamos a pensar en corredores comunales que agrupasen varias comunas y después llegamos a un punto importantísimo en nuestra revolución que es el año 2009 el comandante Chávez tenía un programa de televisión muy famoso llamaba Lo Presidente lo transmitía los días domingos número uno de rating los domingos todo el mundo vía a Lo Presidente todo el mundo a veces se extendía por siete ocho nueve horas pues creo que el récord de la Lo Presidente sería que unas nueve horas o sea empezaba a las once de la mañana terminaba hermano terminaba a las siete ocho de la noche imagínense era un programa que te resumía bueno o sea primero él hacía gestión de gobierno público a través de la televisión pues firmaba proyectos presupuestos discutía con la gente convocaba parte del pueblo convocaba a sus ministros regañaba a sus ministros los momentos de más alto rating del programa era cuando discutía con los ministros por inconsistencia en la gestión pública pues de repente se da cuenta que él había firmado un proyecto para una autopista que costaba tanto y de repente le aparece por otro lado otro proyecto con otro monto y dijo epa qué está pasando aquí quién se está robando esto real entonces era un espacio de construcción de política pública 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 ¿no? realmente además también era un espacio donde se permitía formar a la gente consultar recomendar libros era un espacio donde se permitía cantar bailar llorar hablaba con la gente discutía con la gente la gente también lo interpelaba hay un hay un una anécdota con una un capítulo una una locución de de la love que Chávez está hablando y de repente ve al final del de la audiencia si alguien como haciendo ruido como moviéndose y él como alguien que lo desconcentra pues y bueno él sigue dando su alocución y de repente insiste la mujer y ya ya definitivamente se pierde y pide por favor qué pasa allá atrás hay una señora que no 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 logro concentrarme con ella alguien que la atienda por favor no sé si van a atenderla y bueno le dan el micrófono a la mujer entonces la mujer dice que ella tiene a su hermana embarazada que está a punto de dar a luz pero que no encuentre un hospital porque varios hospitales no la no 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 terminan de atenderla pues eso tiene un término en Venezuela un ruleteo cuando una mujer preñada eso era más o menos corriente una mujer embarazada que iba a varios hospitales y ningún hospital la atendían pues entonces a la hermana de esta señora la estaban ruleteando y Chávez dice pero por favor busquen una ambulancia y apóyenla y tal y bueno resuelve el asunto ahí y después de eso comienza Chávez a hacer una reflexión del tema de la salud de cómo debería ser la salud del socialismo de cómo estas situaciones no deben ocurrir de cómo el capitalismo convierte la salud en mercancía y bueno comienza 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 a dar esa reflexión hasta que dice bueno yo creo que es importante crear una política pública para atender a esto y creó la misión Chávez creaba las misiones la misión niño Jesús que es una misión para atender a las personas que van a dar a luz pues entonces es parte de de la interlocución de Chávez con su pueblo pues o sea fíjense que de una interlocución de una demanda concreta de una persona salió una política pública se destinaron se destinó el presupuesto recursos para ello entonces bueno volviendo al tema atrás Chávez en el año 2009 comienza a estrena algo que se llamó el aló presidente teórico que era que era una vertiente del aló presidente pero con propósitos de formación política porque Chávez ya estaba identificando los problemas de la transición hacia el socialismo y necesitaba un espacio de difusión de estar muchísimo nuestro proyecto estamos hablando de que la crisis venezolana arranca del año 2014 caída de los precios del petróleo hubo una estampida una caída de los precios del petróleo producto de un de una movida geopolítica que hizo que bueno a 7 dólares cayó el barril del petróleo en el año 2014 y eso debilitó a la industria petrolera venezolana además que hay que añadir elementos de mal manejo de la industria petrolera mal manejo frente a esa crisis hubo un mal manejo de la de la gerencia que administró la industria petrolera en esos años y además eso se sumó con una agresión empresarial venezolana que empezó a jugar al desabastecimiento de los alimentos de primera necesidad entonces en esa primera etapa de la crisis venezolana tenemos una situación de largas colas y de anaqueles vacíos ustedes recuerdan aquello jugaban muchísimo con la imagen supongo que los medios en estas latitudes jugaban mucho con lo que ocurría en Venezuela no se encontraba y lo que se encontraba era lo que el estado lograba garantizar pero largas colas porque había escasez y el empresariado y la burguesía venezolana jugaban a desaparecer esos rubros para presionar y para lograr si bien no tumbar el gobierno por lo menos forzarlo a tomar medidas liberalizadoras medidas capitalistas y bueno luego viene una segunda etapa de la crisis venezolana que es cuando aparecen las sanciones a partir del año 2017 con donald trump claro ya desde el año 2015 o barack obama ya había declarado que venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria para nosotros un halago por supuesto que no somos una amenaza para el planeta alguno no si es para el capitalismo lo asumimos como halago como compromiso pero bueno no fue hasta el año 2017 donde esa esa expresión ese decreto de obama empezó a materializarse en forma de medidas económicas concretas y empezaron entonces a sancionar actividades concretas específicas en la industria petrolera y eso hizo por supuesto que se recrudeciera la crisis venezolana el gobierno tuvo que ceder y tuvo que empezar a liberalizar algunos sectores de la economía por la presión gigantesca que teníamos empezaron por ejemplo se liberalizó la tasa de cambio se liberalizó los precios de las mercancías y se vino la segunda etapa de la crisis que es la etapa de la hiperinflación de la hiperinflación es decir ya aparecieron los rubros y los productos de los anaqueles pero nadie podía comprarlos porque además se contrajo el producto interno bruto de Venezuela se contrajo en un 75% en los últimos 10 años la capacidad de consumo de la clase trabajadora venezolana en su peor momento se contrajo un 99% imagínense eso entonces de repente apareció una posibilidad de algunos empresarios venezolanos tenían la posibilidad de importar determinados rubros de primera necesidad montar unas bodegones unas formas especiales de distribución en Venezuela que solo alimentaban a sectores de la clase media alta y bueno nosotros vivimos la hiperinflación en la cual nosotros ya dejamos de contar el dinero por ejemplo nosotros el dinero ya no lo contamos lo pesábamos es decir para comprar un kilo de cebolla hacía falta 6 millones de bolívares o sea era impresionante pues el precio de una mercancía cambiaba todos los días incluso en algunas situaciones dos veces al día cambiaba el precio de las mercancías venezolanas y por supuesto eso se tradujo una depauperación terrible del pueblo venezolano y por supuesto nuestro proyecto el de los consejos comunales el de las comunas el de la federación comunal el de la construcción de un nuevo estado se vio fuertemente afectado fuertemente afectado varias de nuestras organizaciones comunales empezaron a desaparecer y llegó el año 2019 y la preocupación de varios compañeros de estas comunas empezó a acrecentarse hasta el punto en que dijimos algo hay que hacer y empezamos y dijimos bueno primero que tenemos que buscar a las organizaciones comunales que aún sobreviven busquemos a los sobrevivientes de esta guerra y tal cual tomamos un camión en Venezuela nos montamos varios y dijimos vamos a ver quién sobrevive en todo esto y empezamos a recorrer todo el país y nos dimos cuenta que había mucha gente sobreviviendo y dijimos ah pero es que además no solamente no solo sobreviven sino también están resistiendo ah pero es que además no están resistiendo es que están insistiendo todavía en la en la comuna pues es decir no han abandonado la comuna es decir que hay todavía una reserva moral es que hay gente peleando en Venezuela dijimos nosotros dijimos además toda esta gente tiene condiciones similares banderas de lucha en común la situación común a todo a todo el proyecto comunal y fue cuando decidimos empezar entonces a agrupar a toda esta fuerza y formar nosotros la unión comunera que es nuestra organización la unión comunera entonces ¿qué es la unión comunera? es eso justamente la unión de varias comunas en Venezuela que se reunieron y se congregaron en el peor momento de la crisis venezolana para construir una salida revolucionaria a la crisis pero además para darle continuidad al proyecto del estado comunal que quedó pendiente del comandante Chávez dijimos esa tarea está pendiente que esa es la tarea revolucionaria primordial en Venezuela ¿por qué? porque es que el estado sigue haciendo aguas en Venezuela el estado que arrancó en los años 80 con una crisis de representatividad hoy todavía vivimos eso y por eso el comandante Chávez era tan insistente construir una forma distinta de estado y esa tarea está pendiente en Venezuela y esa es una parte de las tareas que asumimos nosotros en nuestro proyecto de la unión comunera entonces ¿qué somos hoy? nosotros estamos agrupando más de 100 comunas en Venezuela ¿sí? tenemos unas líneas de trabajo en lo económico es decir tenemos unidades de producción en cada en cada comuna las comunas tienen su propio sistema económico que es la forma que le da sustento al autogobierno en cada comuna ¿sí? ahí tenemos empresas comunales fundamentalmente dedicadas a la producción primaria tenemos empresas de servicio empresas de distribución que le dan sostenibilidad económica a la comuna pero también tenemos procesos formativos donde nosotros nos formamos pues acudimos a espacios a centros formativos sí a estudiar filosofía a estudiar economía política a estudiar teoría política pero también a estudiar cómo se siembra el maíz también a estudiar agroecología también a estudiar procesos de producción agrícola procesos de transformación también a estudiar administración pero también tenemos procesos de desarrollo del feminismo comunal que llamamos porque las mujeres dentro de las comunas tienen también demandas hay banderas de lucha de la mujer comunera también trabajamos el área de la comuna pero también trabajamos con los jóvenes y estamos tratando de sumar a la mayor cantidad de jóvenes al proyecto comunal que es un espacio donde se le da posibilidad futuro proyecto a la juventud venezolana pues pero también trabajamos procesos comunicacionales entonces en cada espacio comunal hay gente formándose en cómo administrar redes sociales en cómo producir contenidos audiovisuales en cómo escribir en cómo visibilizar el proyecto comunal y en cómo además establecer enlaces puentes de comunicación entre las distintas comunas y movimientos comunales venezolales entonces bueno compañeros eso somos nosotros esto es una breve síntesis histórica de lo que es el proyecto comunal venezolano yo quisiera que los compañeros aquí Osvaldo y Luis Miguel echen el cuento de cómo de lo que es la comuna en cada uno de esos espacios Osvaldo es del occidente del país de la comuna sectores unidos y el compañero Luis Miguel es de los andes venezolanos los andes tropicales venezolanos ahí está la comuna Che Guevara entonces bueno Luis Miguel ¿qué es usted? hablando ahí de cómo es la experiencia bueno primero que nada buenas tardes yo creo que buenas noches ya estamos un poquito engripados bueno me llamo Miguel yo vengo de los andes venezolanos y bueno quisiéramos como luego de este pequeño esbozo general de lo que es nuestra historia pues como pueblo aterrizar un poco lo que es la idea de cómo funciona una comuna en su día a día pues en la orgánica y sobre todo cómo nos involucramos entre familias bueno básicamente el llamado que nos hacía el comandante Chávez era hacer la construcción de ese estado paralelo pues y bueno esto pasa por precisamente borrar esas fronteras que tenemos dentro de nuestro propio país nuestro propio estado entonces esto pasa por que nosotros mismos desde los consejos comunales nos organicemos de una manera en torno a nuestras necesidades como decía Juancho entonces por ejemplo en mi territorio tenemos una división territorial marcada por por la geografía pues tenemos unas montañas inmensas de 2000 metros y un abismo de 800 metros entonces mi comuna está definida por estos dos por estos dos diferencias geográficas accidentes geológicos pues pero tenemos mucho que ver con otras comunidades de los dos lados que también son comunas entonces mi comuna tiene 14 consejos comunales que se fueron creando a medida que fue avanzando el desarrollo político y bueno nosotros decidimos que nuestra comuna estaba dentro de ese territorio primero por por las delimitaciones geográficas y en base a nuestras necesidades como consejos comunales productores de café y de cacao de esa zona sur del lago nos decidimos organizar como comuna porque veímos que bueno vimos que teníamos muchas problemáticas en común y bueno también muchas cosas más que los problemas en común entonces dijimos bueno somos 14 consejos comunales nos vamos a juntar y vamos a fundar la comuna socialista Che Guevara que bueno somos somos de pensamiento guevarista somos aguerridos venimos de una zona fronteriza tenemos mucha riqueza cultural pues con el pueblo colombiano que está ahí a tres poras 40% de nuestra población son personas que vinieron de la migración colombiana y bueno nos consideramos pensamiento guerrillero pues y bueno nosotros somos así de ese territorio y el llamado que hacía Chávez a construir esta nueva territorialidad esta nueva forma de organización política nos llama que bueno esas fronteras que existen entre municipios entre estados que nos dividen a veces esas barreras de la vieja organización política territorial antigua burguesa se rompa con la creación de la comuna porque nuestra comuna por ejemplo puede trascender de un municipio o de un estado a otro y no necesariamente tiene que tener un problema legal por ejemplo con la municipalidad entonces bueno un consejo comunal de mi comuna está dentro de otro estado y al mismo tiempo está dentro de mi estado que es el estado Zul y el estado Mérida y nos llama a trascender esa división política territorial antigua mezquina que a veces nos intenta dividir por un tema cultural religioso político incluso entonces nosotros lo que hacemos es trascender esas cuestiones y buscamos paralelamente a las gobernaciones y a las alcaldías crear nuestro nuevo territorio nuestra nueva organización política territorial y bueno encontrarnos como riqueza cultural y trabajar en función de nuestras necesidades por ejemplo en la comuna no es que como es un proyecto político revolucionario impulsado por el comandante Chávez las demás personas que están dentro del territorio las demás familias están fuera de las políticas de la comuna yo siempre pongo de ejemplo y me gusta colocar de ejemplo a mi comuna que tiene dos consejos comunales quienes su liderazgo lo lleva oposición 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 rancia le decimos allá pero bueno son personas que primero participan del ejercicio de la comuna y por irónico e irrisible que parezca participan en las asambleas llevan las políticas del estado a su consejo comunal desarrollan las asambleas participan en el parlamento de la comuna y ejecutan las decisiones que se toman en el parlamento y en la comuna en sus consejos comunales entonces una forma de política que bueno primero te permite vincular a la totalidad ahí no existe el tema de que bueno si somos anarquistas si somos comunistas si somos socialistas si somos troquistas si somos leninistas si somos chavistas si somos opositores ese tema de ese discurso se ha logrado mimetizar en una política territorial que hay gente que te dice bueno lo que pasa es que yo no estoy contigo por ejemplo en el tema de las elecciones cuando hacemos yo estoy contigo te lo dicen así pero somos buenos vecinos nos entendemos nos conocemos y nos reconocemos principalmente pero en el ejercicio de su territorio siguen haciendo política y bueno esto es un reconocimiento primero del proyecto aunque ellos no conscientemente no lo hayan asimilado están haciendo política en su territorio en base a un proyecto nuestro revolucionario bolivariano la tarea nuestra es sencillamente hacer que ese nivel de pensamiento evolucione y aquí era un nivel de conciencia más amplio en el que logremos ampliar el protagonismo político del pensamiento chavista bolivariano revolucionario y bueno la manera en como nosotros nos vinculamos es en base al núcleo de la familia y esto es básicamente porque los consejos comunales están delimitados primero por las familias por ejemplo hay consejos comunales que tienen 15 20 30 50 500 familias pero para que un consejo comunal sea consejo comunal quiere decir que todas las familias tienen que participar y bueno obviamente no todas las familias participan por ejemplo un consejo comunal que tiene 50 familias supongamos que no participan 20 pero 30 participan y esa cantidad de 30 familias tienen responsabilidad directa dentro del consejo comunal porque el consejo comunal en sí tiene una serie de comités comités de agua comités de vivienda comités de transporte comités de seguridad comités de juventud comités de comunicación y esta serie de comités nacen cuando nace el consejo comunal porque un ejemplo supongamos que las personas que estamos acá hoy reunidas vamos a hacer un consejo comunal de aquí de este territorio en el que estamos y bueno el compañero Pablo es del comité de agua el compañero Oscar es del comité de vivienda el comité de transporte es del compañero Pepe y así cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad dentro del consejo comunal y bueno esto implica en que yo si soy cabeza de familia o si por ejemplo la compañera es cabeza de familia bueno termina hablando del consejo comunal y haciendo política en su territorio y involucrando a su familia también entonces bueno una de las maneras de hacer que la política sea participativa y protagónica es que llegue a todo el mundo y una de las cosas que nosotros hemos recuperado es que precisamente la información y las banderas de lucha lleguen a todos los lugares pues en cualquier estado o en cualquier lugar de Venezuela siempre va a haber un consejo comunal siempre va a haber una comuna siempre va a haber una bandera roja siempre van a estar los ojos de Chávez y eso ha sido de la reivindicación y de los logros que hemos llegado a cumplir pues con el tema de la democratización entonces bueno nosotros empezamos por hacernos conocedores nuestros vecinos de nuestras familias y bueno un ejemplo concreto mi consejo comunal es un consejo comunal agrícola por allá ha metido una montaña tiene 25 familias y bueno el reconocimiento político empieza por bueno por ir a hablar con esa familia hacer actividades con los niños invitarlos facilitarles el transporte medir la maquinalia agrícola para que abra las vías conseguirles insumos agrícolas ir a tomarnos el café hacer jornadas de limpieza de las fincas de las parcelas preguntarles cómo están sus casas cómo están sus familias organizar torneos de fútbol bueno y todo eso es un ejercicio político pues tomarse un café para nosotros es un ejercicio político y es la base fundamental del consejo comunal el consejo comunal lo construimos tomando unos cafés en la casa de la gente entonces bueno eso es como la cotidianidad de la comuna pues entonces en ese ejercicio de encontrarnos y reconocernos todos como personas y como entes políticos hacemos lo que son las asambleas y en las asambleas nosotros deliberamos y tomamos la decisión de qué es lo que hace falta en nuestro consejo comunal de qué es lo que necesitamos y cómo lo podemos aterrizar en nuestro territorio bajo qué bajo qué lógica bajo qué lucha bajo qué bandera entonces para nosotros es muy muy importante el trabajo con las personas con las familias con la juventud en encontrarnos con esas banderas que están por los suelos bueno importantísimo el trabajo que hacían los compañeros cuando nos llevaron ayer a ver el tema de los asentamientos que bueno eso es lo que hacemos nosotros rescatar a la gente que está en el suelo en realidad hablar con ellos porque ahí es donde está nuestra fuerza y bueno y precisamente una de esas banderas es la que vemos allá en la comuna del compañero Osvaldo ellos vienen de una lucha ácida con los terratenientes con la expropiación entonces bueno él se encargará de desgozarles un poquito cómo es el tema de la lucha de tierra bastante bueno bueno buenas tardes mi nombre es Osvaldo Hernández vengo de la comuna Sectores Unidos municipio Morán parroquia Hilario Luna y Luna bueno hicimos una toma de tierra y formamos un colectivo que por nombre se llama Ardejeli Alaya es una zona 100% cafetalera vamos a decir por los criollos que nace el carayito no sale con la mate café ahí al lado y siempre el sustento de ahí el rubro principal es el café entonces hicimos la toma una toma que estaba en manos del Estado ahí llegaban los insumos estaba por la corporación administrado por un ingeniero de la corporación llegaba los insumos entonces ellos lo que hacían era venderlos a otra finca ellos producían 15.000 quintales de café y fue bajando fue bajando la idea era declarar en quiebra para privatizar pero nosotros pero nosotros nos dimos de cuenta una vez hicimos una reunión entonces estábamos pasando por debido al bloqueo económico estaban en crisis total y nosotros sin tierra y siempre recordando a nuestro gigante Rafael Chávez Frida a bueno este es el momento bueno entonces decidimos hacer la toma hoy en día empezamos por producir nuestros alimentos ya que eso es lo primero que hay que tomar en cuenta porque una lucha con hambre es quien la gana entonces tenemos que producir y pensar para luchar y resistir es importante la producción porque con hambre por más que luchemos unos 2 o 3 días caemos entonces bueno comenzamos desde ese momento luego están en 95% productiva este año este yo mediante vamos a poner en el 25 25 mil quintales de café ya producía 15 nosotros vamos a llegar a 25 el próximo año con el 5% que nos falta por el 100% productiva luego de ahí bueno la meta es nuestra comuna 100% tiene que ser productiva porque ya con comuna que no produzca no es comuna producir para la vida para decir producir para nuestro pueblo ya con eso ya con eso y bueno y así ese digamos así que la principal base de de la economía comunal es la producción si no hay producción no hay economía y desde allí bueno dale el impulso siempre estamos con nuestro pueblo en por el desarrollo de nuestro pueblo de nuestro campesino me declaro soy 100% campesino bueno desde ahí vengo en las luchas esas y bueno cada día más logrando emprendedores de desarrollo de nuestro pueblo nuestro país y bueno en eso estamos para formar el hombre nuevo y la mujer nueva desde ahí bueno para aportar todas y todos un reto de arena hacia la construcción del socialismo bueno saludo a todos Gracias.